Hola, buenos días a todos. Bueno, mi inquietud es acercarme precisamente para... Nobleza obliga a hacer aclaraciones respecto a las declaraciones del señor Lucio Mancilla, quien pone en palabra y hace juicios de valor sobre la acción del municipio. Yo quiero aclararle a la comunidad y contarle que desde este municipio nosotros podríamos haber hecho leña del árbol caído hace ya dos meses, sobre la problemática de la calefacción en las escuelas y el no funcionamiento de las calderas. Y sin embargo, tuvimos la suficiente grandeza de respetar los pactos realizados, los acuerdos que establecimos en su momento y de esperar los tiempos de gestión del Consejo Escolar, sabiendo que los plazos y los tiempos se estaban extendiendo cada vez más y que no iban a poder dar respuesta a la comunidad de Salto, a los alumnos, a las escuelas que estaban sin calefacción y sin instalación eléctrica, porque ya no daban los tiempos. Para el 30 de abril ese problema tendría que haber estado resuelto. Y el presidente del Consejo Escolar, el señor Lucio Mancilla, cuando le pedí la reunión el 30 de noviembre para tratar la problemática de infraestructura, y me la concedió para representar al municipio en lo que es el establecimiento de los acuerdos, de la carta acuerdo entre el Ministerio de Educación, Consejo Escolar y Municipalidad, para el 30 de enero, y en la que se le propuso y se le planteó puntualmente el problema de la calefacción, ellos muy decididamente resolvieron que esto lo iban a gestionar ante el Ministerio de Educación y que lo iban a hacer a través del Ministerio, y que se hacían responsables de lo que eran las obras de gas y la calefacción. Si bien la parte de calefacción y mantenimiento de calefactores es algo que por resolución está establecido para ellos, está dentro de las responsabilidades del Consejo Escolar, pero bueno, el mantenimiento de eso se hace en febrero o marzo, no hay que hacerlo en junio cuando ya llegó el frío profundo. Y lo mismo con los problemas de las instalaciones de gas, estamos desde octubre o noviembre con problemas, entonces cuando nos sentamos el 30 de enero, le plantee desde el municipio en representación del mismo, para usar los recursos del Fondo de Financiamiento Educativo, si quería que lo hiciéramos desde el Fondo Educativo. Él rechazó esa propuesta, él prefirió gestionarlo frente al Ministerio de Educación, y nosotros desde la gestión sabemos y conocemos, y los que tenemos experiencia de trabajar con el Ministerio, los tiempos son muy laxos, no son inmediatos, y esto genera a que la respuesta no sea con la inmediatez que es necesaria. Entonces, bueno, el señor Lucio Mancilla, en vez de responsabilizar al municipio porque no colabora, porque no da recursos, como plantea en su nota escrita y en sus notas radiales y televisivas, tiene que tener la suficiente grandeza y la suficiente humildad para saber que las cosas se pueden pedir, y que este municipio las va a recibir. Entonces, si él no lo hizo, si él no solicitó lo que correspondía en su momento, que se haga responsable de las decisiones que tomó. Si él decidió hacer las obras a través del Consejo Escolar con fondos del Ministerio, estas son las consecuencias. El municipio de Salto no es responsable de las decisiones de él. Que él responda por sus decisiones y por sus desaciertos, diríamos.